Caos en Venezuela apenas inicia, pero se anticipa un caos a Nicolás Maduro. De hecho, el Partido Comunista de Venezuela ya le ha acusado a Nicolás Maduro diciéndolo que él es quien conduce un autobús con corruptos. Se veía venir en este año que es electoral. Los dirigentes regionales de este partido comunista de Venezuela se pronunciaron para rechazar las declaraciones de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Esto, por supuesto, hablan de que uno de los logros fue haber rescatado a la tolda del Gallo Rojo, o sea, a este Partido Comunista de Venezuela. Por supuesto, sabemos que Nicolás Maduro ha estado tomando todos los partidos que pueda y por ahora lo que se le ve simplemente es que se han quejado con él justo cuando ya Nicolás Maduro no se sabe muy bien cuál va a ser su nueva estrategia. Mientras tanto, hay una línea roja que Maduro no puede pasar y es que se habla. Pues que este partido, primero el comunista que fue intervenido por orden de la Sala Constitucional del Supremo de Justicia del lado de Nicolás Maduro, ahora se están quejando de esto. Ahora, lo que estamos viendo es que ahora mismo el 2023, según Nicolás Maduro, fue un buen año, como todos los años que dice que va a ser, pero hay que detenerse un momentito a ver realmente lo que ha estado haciendo Nicolás Maduro. Ya el pueblo venezolano no se cree ninguno de los shows de Nicolás Maduro. Se lo han probado y comprobado. Por ejemplo, trataron de convertir una causa de la nación venezolana en un costoso y truco de política en el cual el país no participó. Se trata del referéndum con Guyana. Esto le ha cambiado la sonrisa al régimen chavista. ¿Por qué? Porque creían que todavía podían insinuar algún tipo de cosas así. Claro, para tratar de ganarse al pueblo venezolano. Creían que era fácil, simplemente hablando de algo que ya tiene casi 200 años y que ellos estarían tratando de vender. Nadie compró estos boletos para este show. El pueblo venezolano le dio la espalda. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, están solicitándole fecha rápidamente a Nicolás Maduro para las elecciones porque este es el año de las elecciones. La mayoría de los países están celebrando elecciones este año. Todos, excepto en Venezuela, se sabe ya la fecha. Pero por supuesto que Maduro todavía no sabe qué hacer. Hay una situación que todavía se habla que es de la posibilidad de una guerra contra Guyana, Guyana y Venezuela simplemente para detener las elecciones. Algo que Estados Unidos ya ha anticipado y ha dicho que no puede seguir. De lo contrario, van a tener que hacer maniobras militares y otro tipo de conflictos para poder bajar este tipo de recursos que está tratando de utilizar el régimen madurista. Pero ahora mismo ya nadie le cree, nadie confía en Nicolás Maduro. Y ahora mismo es que este referéndum del régimen de Nicolás Maduro era para medir la cantidad y la posibilidad de que Maduro pudiera ser nuevamente escogido, o que fuera escogido democráticamente. Y lo que vemos es que hay mucha propaganda rusa. Por ejemplo, los canales rusos hablan de que Nicolás Maduro lo más probable es que vaya a vencer a María Corina Machado, aunque esta la habilite. Esta es una mentira para todos los que lo saben y todos los que viven en Venezuela, todos los que viven fuera de Venezuela, pero tienen contactos con los venezolanos, familia y esto se dio porque en octubre se realizaron las primarias de María Corina Machado, que fueron simplemente un éxito. Si se compara lo que se hizo allá versus el referéndum, que tenía que unir a todo un país, verdad? Porque se trata de la soberanía de Venezuela, parte de lo que es Venezuela y lo que hemos leído en la historia y que así es. Pero entonces parece que Nicolás Maduro se quedó sin casi cómo actuar. Estarían viendo para ver si puede subir en las encuestas o no. Además, hay una serie de negociaciones que todavía se estarían tratando de solucionar en las próximas horas y en los próximos días, porque parece que hay acuerdos. Aunque Jorge Rodríguez haya negado que María Corina Machado está hablando con ellos, claro, quizás la misma María Corina no fue, quizás fue parte de su equipo, pero hay un equipo así y María Corina Machado ahora mismo es muy bien vista en Venezuela. Es la única que puede despertar pasiones en este momento y todos los otros países, todos los otros políticos y partidos de oposición se han dado cuenta. Hay un gran contagio que se está convirtiendo en una realidad y es un gran peligro para el régimen chavista que pueda caer Nicolás Maduro fácil al tener que hacer unas elecciones. Las elecciones van a tratar de ser un poco torcidas, si es que Maduro se atreve todavía a eso, pero hay muchas negociaciones. Entre las negociaciones se habla de algún tipo de libertad y de indulto para Nicolás Maduro, cosas que han estado rechazándolas. ¿Por qué? Porque el grupo que está allí es Jorge Rodríguez. Al parecer, Jorge Rodríguez podría traicionar a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es con quien ha estado hablando en la mesa de plataforma del diálogo. Recordemos que hace unos años atrás querían enviar incluso al hijo de Nicolás Maduro para que pudiera escuchar. ¿Para qué? Para evitar que Jorge Rodríguez vendiera a Nicolás Maduro. Al final, puede ser Maduro desechable, por supuesto, pero ¿quieren que el chavismo gane? Sí, también. Eso es lo que quiere Jorge Rodríguez y todo ese grupo. No se pueden dejar de ni siquiera esperar cualquier sorpresa de un cambio de candidato a última hora si es que Nicolás Maduro acuerda algún tipo de trato con los Estados Unidos. Todas las predicciones dicen que no, pero tendríamos que verlo. Recordemos que también hay otros problemas. El régimen de Nicolás Maduro ordenó a las empresas estatales que buscaran petróleo y minerales en la región de Esequibo y en esta zona fronteriza rica en recursos reclamado por Venezuela y por Guyana. Ahí están diciendo que esto se podría dar. ¿Qué sucede? Eso todavía está en la asamblea ilegítima que lideriza Jorge Rodríguez y no la han aprobado por alguna razón, porque si la aprueban como una ley diciendo que esto es ya de Venezuela, el mapa lo pueden dibujar y lo pueden hacer, pero decir que tienen una ley que diga que esto es de ellos, por supuesto que va a crear un conflicto, esté o no esté Nicolás Maduro. Ellos, por supuesto, se gastaron muchísimo dinero haciendo concentraciones, haciendo conciertos, todo idéntico como lo hicieron con Alex Zapp. Todo es el producto de la imaginación del régimen de Nicolás Maduro. Es el producto de la desfachatez que tienen ellos para realizar este tipo de escenarios y de circos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está solamente tanteando al régimen para ver hasta dónde son capaces. ¿Quién quiere entregar a Nicolás Maduro? ¿Quién quiere dar la democracia? De lo contrario, señores, este país aquí, desde Estados Unidos a Venezuela, se va a seguir cumpliendo lo que sería la doctrina Monroe, que es no dejar que ningún otro país tome control de ningún país de América. Y allí es donde estaríamos viendo eso. Mientras tanto, Nicolás Maduro estaría anunciando en las próximas horas que fuerzas armadas venezolanas van a instituir un comando militar para operar en el exequivo. Ya Estados Unidos se anticipa nuevamente a otro giro inesperado del régimen, pero también con la ayuda de otros aliados como el Reino Unido. Así que todos hemos visto, como dijeron ahí en un artículo de opinión, que lo que hizo el régimen fue improvisado, costoso, apurado, propagandístico, y lo peor es que fue patético y no logró nada. Así que habrá ya pasado la línea roja a Nicolás Maduro, y de ser así van a tener que reemplazarlo por otra figura emergente en el oficialismo. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.